¡Sesto y último combate de esta velada de Rubayo! ¡Sesto y último combate de fondo, pactado y convenía a una distancia de 3 asaltos de 3 minutos y en el límite de los pesos medios! ¡Tenemos al revés de la contienda, señor Brasallá Peretorado, en la esquina roja para el hombre que llega desde Santander y perteneciendo al equipo de Club Tomás Ruiz! ¡Acompañado por este mismo Portomás Ruiz en su esquina! ¡Dos combates, una victoria y una derrota! ¡70 kilogramos, 0-0! ¡Horzé! ¡Horzé! ¡Alvarez! ¡Ya ha preparado el puti del rincón azul, Jorge Álvarez! ¡Horzé! 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 ¡ Tres combates, dos victorias, una derrotada, 69 kilogramos de puro talento, Rafa Abascal. 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 ¡Gracias! 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 Segundo asalto. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Y mientras nos dan el permiso arbitral para dar el trofeo, llamamos al Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Marina de Cudejo. ¡Fortísimo aplauso! ¡Gracias! 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 ¡S artık! ¡Jacias! ¡Baténmos! ¡Baténmos! Tenemos OURかtera Burk heaven. ¡Batén! Vencedor a los puntos por decisión dividida, el rincón rojo, Orze Álvarez. Muchísimo aplauso para Renata Pascal y para el vencedor, Orze Álvarez. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.